La Policía Nacional en Arauca logró la captura de dos miembros de las disidencias de la FARC con propaganda alusiva a esa organización ilegal. Los guerrilleros son sindicados de rebelión. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas se capturan en el municipio de Arauca dos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual E10 o disidencias de las FARC. Estas personas se les captura en flagrancia por el delito de rebelión. Es importante anotar que en el momento de la captura estas personas se movilizaban en una motocicleta y al realizarles una inspección se pudo establecer que llevaban consigo una gran cantidad de propaganda alusiva al Grupo Armado Organizado Residual E10, disidencias de las FARC. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que a los subversivos se les incautó una documentación con sellos a nombre de Ferley González. Resaltar que esta propaganda tenía unos sellos secos con el nombre conocido como Ferley González. Ferley González es uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC y su nombre real es Fabián Guevara Carrascal o alias Ferley o Fabián González por quien se ofrecen hasta 41 millones de pesos. Con esta propaganda se pretendía intimidar a los comerciantes, ganaderos y gremios de la capital araucana. Inteligencia de la Policía Nacional pudo establecer que estas personas al parecer recibían órdenes de este cabecilla de las disidencias de las FARC. El alto oficial también entregó detalles de las 14 capturas que se han hecho en los últimos días de las disidencias de las FARC. Esta es una captura muy importante que se suma a las más de 34 capturas de integrantes de grupos armados organizados que ha realizado la Policía Nacional en lo corrido del año 2020. 14 integrantes del grupo armado organizado residual E10, disidencias de las FARC y 20 integrantes del Ejército de Liberación Nacional. La Policía Nacional sigue trabajando de la mano con la comunidad, sigue realizando actividades de investigación y de inteligencia para lograr desarticular a todas esas estructuras criminales que tanto daño le hacen a esta región araucana. Hay que resaltar que cada vez que se captura a uno de estos integrantes de los grupos armados organizados estamos previniendo el secuestro, la extorsión, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, porque estas economías criminales son la fuente de financiación de estos grupos armados organizados. Los capturados son integrantes de la red de apoyo de las disidencias de las FARC en la capital araucana. Bueno, parece indicar que estas personas hacen parte de la red de apoyo al terrorismo de las disidencias de las FARC, de esta estructura E10, que delinque en esta zona del país. Obviamente con la investigación se podrá determinar si tenían algún nivel en la estructura jerárquica de este grupo criminal. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca en contra de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta jurisdicción. Gracias.